Puedo conversar con la música despierta Puedo verbalizar una estúpida respuesta Escuchar lo que las voces respiran Solo es un intento de esperar sin tiempo más ¿Cómo considerar sensaciones sin fronteras? No necesitar las historias verdaderas Escuchar lo que las voces respiran Solo es un intento de esperar sin tiempo más Desachar una única salina Invocar los malditos más lejos No necesitar las maquetas que arruinará No necesitar las maquetas que arruinará Ignorar todo intento de creación No necesitar las maquetas que arruinará Soñando el miedo a la fidelidad de los demás Penunda gracia de esta humanidad que no se va a condenar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video